Bienvenidos a Cente Noticias al Instante, vamos a la información. Estrategias didácticas, guía para docentes de educación indígena, elaborada en conjunto con UNESCO, es una contribución del Cente para la enseñanza de la lectura y escritura en lenguas indígenas. Será traducida al inglés y francés para que esté al alcance de todos los maestros del mundo que imparten clases en lenguas originarias. En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y la conmemoración del Día de la Lengua Materna, el profesor Ángel Paulino Canul Pakap señaló que el Cente ha mantenido dirección y rumbo en la defensa de la escuela pública, en un país donde uno de cada diez mexicanos es indígena. Indicó que en Latinoamérica y el Caribe, los responsables de las políticas educativas tienen claro que reforzando la inclusión en las aulas, cómo se podrán afrontar los retos de una región multicultural con gran diversidad de lenguas. Tan solo en nuestro país, más de la mitad de la población hablante de una lengua indígena aún se comunica en náhuatl, maya, zeltal, mixteco y xotzil. Refrendo además lo expresado por el secretario general del Cente, maestro Alfonso Cepeda Salas, sobre el documento Estrategias Didácticas, guía para docentes de educación indígena, para preservar las lenguas y culturas indígenas, que podrá ser usada en México por los más de 56 mil docentes para la enseñanza del millón doscientos mil alumnos del subsistema de educación indígena, o por cualquiera de los más de millón y medio de maestros de educación básica, que atienden casi dos millones de niños indígenas que estudian en escuelas fuera de sus comunidades de origen, y con ello, hacer efectivo su derecho a recibir educación en su propia lengua. Lenin Flores, Cente Noticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Cente Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora, está usted informado.